Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. El Señor nos regala la oportunidad de empezar una nueva semana. Espero que esté llena de muchas bendiciones y sobre todo que nuestra fe cada día vaya en aumento. Para hoy, 24 de octubre, la meditación trae por título La Sabiduría Emocional, primera parte. El versículo lo encontramos en Proverbios 19, 8. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. La sabiduría emocional es la que podemos cultivar aprendiendo a manejar nuestras emociones, sin permitir que sean ellas las que nos manejen a nosotras. Muchas mujeres culpan a sus cambios hormonales por su mal humor, su tristeza, su desánimo, su cansancio, su enojo y su irritabilidad. Esta parece ser la excusa perfecta, pero lo que en realidad sucede es que falta esa decisión de hacernos responsables de lo que sentimos. No podemos cambiar aquello que no reconocemos. ¿Qué te parece si reconocemos abiertamente, aunque solo sea ante nosotras mismas y ante Dios, que necesitamos aprender a desarrollar la sabiduría emocional? La sabiduría emocional es la educación del carácter para no vernos sometidas a las emociones y es también el desarrollo de hábitos para que no seamos derrotadas por tanta toxicidad que nos rodea. Cuando no tenemos sabiduría emocional, podemos sentirnos ahogadas en sensaciones, emociones, pensamientos y aptitudes que navegan en nuestra mente como respuesta a algo que ha sucedido en el exterior. En cambio, si desarrollamos este tipo de sabiduría, seremos capaces de hacer un análisis objetivo de lo que sucede y decidir qué hacer al respecto sin que después nos quedemos dándole vueltas en nuestra cabeza a lo que sucede. Daniel Coleman afirma, vivimos en una sociedad que no nos educa para ser personas emocionalmente sabias. Por eso la responsabilidad es nuestra individualmente. ¿Y qué dice Dios al respecto? Una de las cosas que dice, la encontramos en Jeremías 17.10. Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Dios conoce tus pensamientos y sabe cómo se gestaron en tu interior. Por lo tanto, delante de Él puedes reconocer tus debilidades emocionales y pedirle que Él la someta a su control y voluntad. Si ante cualquier situación te rebasa el mal humor y tus palabras afloran en un discurso lleno de acusaciones y descalificaciones, o si tus acciones avasallan la dignidad de tu prójimo y te entrometes sin consentimiento en su intimidad, antes de ir a terapia psicológica, arrodíllate delante de Dios y reconoce que necesitas su ayuda. Reconocer y aceptar te hace digna de que Dios te mire con empatía. Por otro lado, la negación y la justificación propia te ponen lejos de la ayuda que necesitas. Se sabia, somete la gama de emociones que Dios te ha dado a su control. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!